Música Estamos en el asador de la camella con doña María Echauspe Que es la que dirige en este caso la cocina de este asador Que hoy por hoy es uno de los últimos baluartes dentro de la gastronomía que tiene el sur de Tenerife Doña María, muy buenos días Buenos días Ahora mismo estoy haciendo un cocido madrileño Que como dicen los expertos lo servimos en tres vuelcos Por un lado los garbanzos, la verdura, la carne y por otro lado la sopa Entonces cada viernes en el asador de la camella hacemos un cocido madrileño Para que todos los clientes y todas las personas que quieran puedan venir a probarlo Este es mi cocido madrileño Aquí dentro hay carne de ternera, hay carne de pollo Hay también cerdo, hay costilla, hay un poquito de panceta Todo eso lo lleva el cocido canario Pero las zanahorias que son los puerros Pero luego la col y las habichuelas Todo lo que lleva de verdura ya no va dentro del cocido Los garbanzos se sirven solos La carne es sola y no va todo junto En cambio creo que en el cocido canario sí que va toda la verdura Las patatas, la col y todo hecho junto en el puchero Y yo cambio, como ve, tengo allí el repollo o la col preparado, hervido Con sus patatitas y luego le hago un sofrito de aceite de oliva con ajo Punto, no tiene más Punto, no tiene más Punto, no tiene más Punto, no tiene más Buenas tardes, un programa más De este coloquio de Salvador Barnés Que hoy tenemos la dicha De tener aquí a un empresario Uno de los empresarios Podríamos decir Y sin equivocarnos Uno de los empresarios punteros Dentro de la gastronomía canaria Que es Don Lorenzo Reverón Don Lorenzo Reverón es el director gerente de una magno En macro Enorme empresa de gastronomía Don Lorenzo, muy buenos días Hola, buenos días, saludar Lo primero que quería preguntarle a Don Lorenzo es Esto ya se ha hecho un foro de turismo Pero si a muchos periodistas nos vino un poco corto el porqué no se habló de más de la mitad de lo que el turismo nos conlleva que es la gastronomía Al fin y al cabo mucho sol y playa Pero la gastronomía es enorme ¿Cuál es su opinión? Hombre, la gastronomía es un punto hoy en día muy importante En el destino turístico Y cada día más Porque la gente cada día pues Le gusta más disfrutar de lo que es una buena experiencia gastronómica En todo lo que encierra esta palabra Porque ya no solamente es ir a comer a un sitio y llenar el estómago y que te guste Sino sobre todo vivir una experiencia en un restaurante que te guste Que el personal te trate como un señor Y eso pues Aparte de eso pues Más vivencias que hay en restaurantes depende del estilo de restaurante que sea Son experiencias que hoy en día se valoran muchísimo más Incluso que la cocina Ahora mismo Don Lorenzo Usted tiene una gama de restaurantes Cada uno, no digo todos igual Pero cada uno toca un país ¿Cuál es el restaurante que se declina más por una cocina o por otra? Bueno, nosotros lo que intentamos Como tenemos restaurantes muy unidos unos a los otros O sea, en zonas Llegamos a tener hasta 12 restaurantes en la misma zona Lo que creímos conveniente era diversificar en el tema de lo que era el tema de oferta gastronómica Por eso empezamos con los italianos Luego nos fuimos declinando a los mexicanos Parrilla Y así hemos tocado varios palos Porque sencillamente No porque Quisiéramos abarcar todo tipo de cocina Que es mucho más complicado Sino porque No queríamos tampoco hacer una competencia Hacia nosotros mismos Y poder Llegar a construir una zona Donde hubiera una oferta bastante variada En el tema de los productos Ustedes aquí No digo que sean pioneros Pero sí son los que más reflejo tienen De que tienen productos Enormemente al día O sea, esto mirándolo la gente Cuando entra a un restaurante Siempre se queda en la nebulosa De que los productos La mayoría de ellos son congelados y tal Ustedes lo tienen todos a la vista Cosa que el mismo ciudadano El cliente se lo agradece ¿Cómo fue presentar esto así? Hombre, nosotros Lo que intentamos siempre Es trabajar un producto fresco Hace unos años Hace quizás más de 10 años Porque nosotros llevamos como 30 años En lo que es la hostelería Nos dimos cuenta Es que había que cambiar el modelo Y ir a por productos Más autóctonos Productos frescos Que el cliente viera Lo que está comiendo Porque hay mucha sensibilidad Hoy a productos sanos Y nuestra idea es siempre Ir a un producto Fresco de calidad Y a un precio Honrado Ese es nuestro Nuestro lema ¿No? Don Renzo El tema de Adrián De Adrián Ferrer ¿Usted cree que Con todos los respetos A este profesional ¿Puede enseñarnos algo Este señor A hacer un cocido canario? Hombre Estamos hablando De la máxima representación De la cocina A nivel mundial ¿No? No es que Nos vaya a hacer un cocido canario Cada uno tiene su Seguro que a lo mejor Una señora Del pueblo Puede hacer un cocido Muy sabroso Pero lo que está claro Es que este es un gran profesional Y Y Y ha hecho tendencia Y Y digamos Ha sido partícipe De la revolución De la nueva cocina En España Y en el mundo ¿Para cuándo Un Una feria A nivel Nacional E internacional De gastronomía En Tenerife? Hombre Pues Hombre A mí me gustaría Que fuera Que se hiciera una Todos los años Sería fantástico Que se pudiera traer Gente de fuera Que aportara Sobre todo A lo que Es la gastronomía De Tenerife Y de las islas Sería muy importante Que se continuara Con una feria gastronómica Porque nosotros A lo largo De 30 años Que yo recuerdo Que llevamos nosotros En esto Pues La verdad Que se ha avanzado Muchísimo Hoy en día Pues hay Varias estrellas Michelines En Canarias En Tenerife También Quizás sea uno De los sitios Que más estrellas Michelin hay Ahora mismo Y sobre todo Que no solamente Las estrellas Michelin Que al final Pues sabemos Lo que Lo que son Y los restaurantes Lo que Lo que aportan Que aportan Muchísimos Muchísimos Pero también Que hay Una serie De restaurantes De calidad En el sur De Tenerife Que hace 30 años No existían ¿Sabes? Sobre todo Que trabajaban Una materia de prima De calidad ¿Sabes? Se esfuerzan En dar una materia de prima De calidad Y la gente Al final La paga Porque siempre Antes teníamos que ir a Madrid O teníamos que ir a Barcelona Para ir a comer A un restaurante Bueno Hoy en día Tenerife Tiene restaurantes Que no tiene nada Que envidiar A cualquier restaurante De ciudades Españolas Es difícil Para ustedes Encontrar Mano de obra Me refiero yo A chefs Y toda la gente El staff De una cocina Hombre Ese Ese es el gran problema De la hostelería Aquí en el sur Yo creo que en toda Canarias Y prácticamente ya En toda la costa española Está pasando lo mismo Incluso en las Baleares Porque ya Lo que es la formación Está Es muy pobre ¿Sabes? La formación Hay que promocionarla Hay que enseñar a la gente Tenemos que Recibir Más apoyo De las administraciones E incluso Del empresariado Para poder Llegar a acuerdos Y poder Empezar a formar Nuestra gente Y tener Aquí en el sur Mínimo Una escuela de hostelería Como Dios manda ¿Sabes? Que la verdad Que el destino Lo merece ¿Sabes? Sería muy importante Que se hiciera algo Porque Es el futuro Tenemos cada día Más problemas De trato Con el cliente Porque la gente No está formada No solamente no está formada No está educada ¿Sabes? No sabe lo que es Trabajar en la hostelería Y la hostelería Es un trabajo Como otro cualquiera Y parece que siempre Acaba la gente Que no Que no Quiere trabajar En ninguna parte En la hostelería Y sin Ningún Enseñarse De ningún tipo O sea que Es un poco triste Ahora mismo ¿Usted cree que Falta regular Algo más En los hoteles Y con los establecimientos De restauración El tema Del todo incluido? Hombre El todo incluido Tampoco creo que Que haya crecido mucho En los últimos Tres o cuatro años Pienso que Sigue igual Pienso que al hotelero Tampoco es que le interese Mucho el todo incluido Pero si es verdad Que La media pensión El hotelero Está contratando El 100% De la media pensión Con el tour operador Y al final Pues eso se traduce Que la gente No consume En la calle Es un tema Muy a tener en cuenta Porque Ahora mismo Hay una bonanza Turística En los hoteles Que no se traduce A lo que está pasando En la calle Porque todos los comercios Todos los comercios De hostelería Y cualquier otro comercio Están sufriendo Por este tema Ahora mismo Ahora mismo Don Lorenzo En el tema Aunque sabemos Perfectamente Que la calidad Precio En los establecimientos De usted Son buenísimos Pero necesitamos Que usted nos lo diga La calidad Precio Que tiene En todos De sus restaurantes ¿Cómo lo tiene ¿Cómo lo tiene eso? Hombre Nosotros Como le estaba diciendo Antes Que nuestro lema Es la calidad Precio Nuestro Mejor aliado Porque Pensamos desde el principio Que dar un buen producto Y cobrar un precio Honesto Sería el futuro Para nosotros Simplemente eso Nosotros Tenemos Esa forma De pensar Y creemos Que Es una manera De que el cliente Se salga satisfecho De un restaurante Pensando Que Lo que ha pagado Es lo correcto Para lo que ha recibido Como mínimo Y si le das más Mejor todavía Porque hoy en día Se valora mucho La calidad Precio Don Lorenzo Ya para acabar ¿Usted cree Que un restaurante Tiene que tener Atracciones? ¿Está casi obligado Un gran restaurante A tener atracciones? Sí Bueno Depende De como se enfoque El restaurante Depende De donde esté Ubicado Depende De las necesidades Del cliente En ese sitio Si Cuanto más atractivo Tengas Seguro que mejor Lo que pasa Que claro Depende De donde esté ubicado Si tienes un restaurante En Centro de Playa de América Donde el metro cuadrado Te sale 50 euros El metro Por mes Pues difícilmente Vas a poder hacer Muchas atracciones Vas a poner una cocina Los baños que te exigen Hoy en día Que son Terribles Y lo que te queda Pues los utilizarás Para mesas Porque no hay más espacio Si tienes un restaurante En la medianía Pues tendrás más espacio Podrás hacer más cosas Como por ejemplo Nosotros en La Camaya Que tenemos un local Que es propio Tiene muchos metros Y podemos hacer cosas Incluso hemos podido Hacer un parking Para nuestros clientes Porque claro No Los precios Lo permiten ¿No? Y también Pues Si Si das un buen producto A un buen precio Y a eso le sumas Que tienes Pues Parking Que tienes Un entretenimiento Para niños Que tienes Terraza de fumadores Pues Cuanto más cosas tengas Más interesante Es el Restaurante ¿No? Pues ya ven ustedes Todo un Trabajo Verdaderamente Trabajo Arduo Hay que darle Muchas horas Enormemente Muchas horas Para tenerlo todo En condiciones De revista Conforme tienen Los establecimientos De Don Lorenzo Reverón Nosotros Si que podemos Hacer hincapié Que creo que es uno De los pocos Restaurantes Que hay en el sur Que tiene un kinder Que usted estaba diciendo Si 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 Exactamente Lo acabamos de terminar Hace poquito Y lo estamos inaugurando ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Don Lorenzo, ahí en La Camella, verdaderamente el sitio que ustedes han puesto, un asador, es espectacular porque cabe un montón de gente y otra cosa muy importante que ustedes han pensado, en los aparcamientos, porque es una zona que verdaderamente no hay aparcamiento. ¿Cómo ha sido que usted pensó en hacer un asador ahí? Hombre, hace ya muchos años teníamos ganas de hacer un proyecto para el sur con una cocina canaria y creo que llegó el momento de hacerlo. Y entonces, bueno, nos decidimos hacer este proyecto que para nosotros ha sido un proyecto muy importante y del cual, pues la verdad que estamos muy orgullosos porque el público nos está demandando mucho y la verdad que lo que tengo hoy en día son muchas felicitaciones de este restaurante. La gente sale muy contenta, intentamos hacer una cocina casera de calidad, de la abuela, fusionada con parrilla y nos está yendo muy bien la verdad. Calidad-precio somos creo que bastante buenos y bueno, lo importante es que el público esté contento y lo diga. A diferencia de otros restaurantes más o menos de este calibre que hay en el sur, que sirven la comida, pues yo que sé, a palas, una encima de otra, carne, asada y tal. En el tema de ustedes que hemos estado ya comiendo algunas veces, es un gran restaurante de un asadero enorme pero con una atención de servicio como si fuera un restaurante de tres tenedores mínimo, como mínimo. Bien señores, pues esto ha sido todo lo que don Lorenzo nos ha podido contar de todos sus establecimientos. Sin ninguna duda, si alguien en el sur tiene que venir a comer, pues ya sabe dónde puede encontrar su momento clave y es en los establecimientos de Gomerang. A todos, muy buenos días. Gracias. Gracias, Salvador. Buen día. Gracias.